Sin decir nada, ni una palabra hoy te vas Y yo te veo, que te vas lleno Y no puedo hacer nada, como te explico Como te digo que aún te amo Si casi siempre, que me buscabas Yo nunca te hice caso Ya veo que si cumpliste, lo que me prometiste Que si un día te fallaba, te vas a ir sin decirme nada Sin decir una palabra hoy te vas Y yo tengo que pagar con soledad, todo lo que te hice llorar Sin decir una palabra hoy te vas Yo me quedo hundido en esta oscuridad Y el silencio me va a matar Sin decir nada hoy te vas Hoy te vas Música Como te explico, como te digo que aún te amo Si casi siempre, que me buscabas Yo nunca te hice caso Ya veo que si cumpliste, lo que me prometiste Que si un día te fallaba, te vas a ir sin decirme nada Sin decir una palabra hoy te vas Y yo tengo que pagar con soledad, todo lo que te hice llorar Sin decir una palabra hoy te vas Sin decir una palabra hoy te vas Yo me quedo hundido en esta oscuridad Y el silencio me va a matar Sin decir una palabra hoy te vas Sin decir nada hoy te vas Sin decir nada hoy te vas